La vida, que te doy ser un idiota, de llorar conmigo Te debo ser uno y sobre el sueldo y por tu amor La vida, que te doy mi alma, yo llorando estoy por ti Que te doy ser un idiota, de llorar conmigo Si el amor es así, yo sé que voy a estar así Ya mis amigas me dicen, olvides a mí Hasta mi madrecita, no voy a llorar, perdóname, perdóname, perdóname Algún día la dejaré, que te doy ser un idiota, de llorar conmigo Si el amor es así, yo sé que voy a estar así La vida, que te doy ser un idiota, de llorar conmigo Como dicen, mi bebé, estás tan linda, tú, linda, tú, linda Y no llores como llorar, y no llores como tú Y no llores como tú, linda, 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 tú y ¡Eh, chiquitines! ¡Salud! ¡Familia entera, familias, familias, familias! ¡Tío, vacío, vacío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, chiquitines! ¡Salud! ¡Nadie dice salud! ¡No! ¡Que es así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡A ver la frente se va a dominar! ¡Sus chiquitines! ¡Venido! ¡P'í faire de peores! ¡Han aquí, Peru! ¡Ya, ay, eh! ¡Chi, chiquitines! ¡Chi, chiquitines! ¡Chi, chiquitines! ¡Chi, chiquitines! ¡Chi, chiquitines! ¡Sus chiquitines! ¡Sus chiquitines! ¡Sus chiquitines! ¡Sus chiquitines! ¡Amancha! 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 ¡Salud! 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 ¡Dame quatre! ¡Si no te queremos! ¡Viva la�la! ¡Quieren aguantar! ¡Dame cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continuando con la sienta del 50 años del doctor Carlos Esteban Osorio, acá la sienta que no va, acá está presente el tronche pintado, ya se realce con la presencia del doctor Carlos Esteban Osorio, y continuo la sienta hasta el próximo doctor Carlos Esteban Osorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para... ...Digo Maria Guadalupe... ...Touja... ...Iyata Guarán... ...Pasco... ...Huancaralica... ...Mirra de Mis Amores... ...y a todos... ...Siga y elmo... ...Siga y elmo... ...Siga y elmo... ...Así se va a ir... ¡Vamos! 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 ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte!